Hola, esta conversación del Rey va desnudo es otra más de las conversaciones en Bilbao durante la celebración de la reunión de divulgación científica a Naukas, donde todos los aquí presentes y yo mismo hemos dado charlas en una o en otra ocasión. Quiero dar las gracias a Naukas por el espacio, por el apoyo a la Cátedra de Cultura Científica y a la Universidad del País Vasco, por supuesto a todos quienes nos apoyan en GoFundMe y en Patreon. Esto habría sido imposible sin ustedes. Gracias a lo que han hecho, a su apoyo, podemos estar aquí en Bilbao y tener estas conversaciones sobre divulgación, sobre pensamiento crítico y sobre otras cosas. Mi interlocutor hoy es una de las divulgadoras más conocidas de España, sin más, por su temática, además que no es la temática más sencilla del mundo, por su furiosa actividad por toda España, porque da charlas todo el tiempo, en todos lados, pero al mismo tiempo sigue dando sus clases. Por su flamígero cabello rojo también y por su pasión por la comunicación. Se trata de Clara Isabel Grima Ruiz, aunque todo el mundo la conoce simplemente como Clara Grima. Clara, mil gracias por esta conversación. De nada, gracias a ti por la presentación. No, si la presentación viene ahora. No puedo presentarte a tu currículum porque no tendríamos tiempo para más, pero hay mucho. Para empezar, es doctora en Matemáticas por la Universidad de Sevilla, presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española, autora junto con Raquel García y Ulde Molins, del blog de divulgación para niños Mati y sus Mateaventuras. Es coautora de otro libro de divulgación para niños titulado Hasta el infinito y más allá y participa en el programa de radio y podcast de Sevilla Web Radio llamado Los Tres Chanchitos. Que además lo anuncia con una pasión y explica continuamente. Sobre todo difunde la pasión por las matemáticas en charlas y presentaciones continuas en todos lados. Yo he coincidido con Clara, por ejemplo, de Zola Quinaucas, alguna vez en Salamanca, hablando con jóvenes estudiantes de periodismo, en Quantum 13. Como si todo esto fuera poco, en 2016 se estrenó la obra de Teatro Científicas Pasado, Presente y Futuro, donde interpreta a Rosalind Franklin, la científica especializada en cristalografía, que tomó la foto que dio a Cricky Watson la clave sobre la forma de doble hélice del ADN. En la descripción de este vídeo, aquí abajo, encontrarán enlaces a todos los espacios que tiene Clara en la web. Su blog, Twitter, página personal, charlas en YouTube, etcétera, etcétera. Clara, yo tengo una relación muy peculiar con las matemáticas. Porque siempre me quedé con la idea de que debía haber aprendido cálculo. Que es como un agujero en mi formación. Es como si alguien no hubiera escuchado a Bach. Y dices, hombre, sería bueno que... Siempre me quedé con la idea de que debía haber estudiado cálculo. Pero, con un par de excepciones, sobre todo quien enseñó geometría analítica, tuve muy malos profesores. De hecho, tuve una profesora tan mala que en el primer semestre que estuve con ella saqué 0,4 de calificación. Sobre 10. ¿Cuáles? Sobre 10. Cambié de profesor y en el segundo semestre aprobé con 6. Con lo cual, el problema no era solo que yo fuera lerdo, que es muy probable que fuera cierto, sino que además había un problema de profesores. Curiosamente, en física tuve grandes profesores que me generaron un interés que mantengo por la física hasta hoy. ¿Mi problema es el de muchas personas o mi problema es singular? No, desgraciadamente tu problema es el de muchas personas. El problema principal que tiene mucha gente es que en el aire siempre está el rumor ese de que las matemáticas son difíciles, las matemáticas son aburridas, las matemáticas son un peñazo y eso va calando desde muy pequeñito. Porque yo me he encontrado con niños de 5 añitos que me han dicho es que no me gustan las matemáticas y yo les digo, pues si tú no las has probado. Es como el brócoli, si no las has probado. Como no me gustan las gamas, pues comete una gama, es que no las has probado. Y no has probado las matemáticas, no puedes no gustarte, pero ya saben que no les gustan las matemáticas. Con lo cual han aprendido que no les gustan las matemáticas antes de probarlas. Ese es uno de los principales problemas. El problema de la enseñanza de las matemáticas en general, no en España, en el mundo. Es poliédrico y tiene muchas caras y esa es una. Y otra es lo que tú estás contando. Hay muchos, cada vez menos, pero todavía muchos, maestros sobre todo en primaria que a los que no les gustan las matemáticas. Entre otras cosas, porque en muchas carreras de matemáticas, perdón, de magisterio, durante el grado no se enseña en matemáticas. A los maestros no se les exige. Entonces eso le genera una ansiedad al propio maestro. Cuando tiene un niño a lo mejor que destaca un poco, que no sabe resolver, si el niño se sale un poco del carril que él tiene más o menos establecido, si al niño se le sale, el maestro alguna vez colapse y se pone nervioso. Entonces, evidentemente, sí que necesitamos buenos profesores de matemáticas y hay muchos que no lo son. Y ese problema, que no es un problema a nivel español, ya digo, es un problema a nivel mundial, pues va a ser peor. Pues porque los matemáticos tradicionalmente, yo cuando estudié matemáticas quería ser profesora. Yo quería ser profesora de instituto, al final, pues, cuando entré a la carrera, cambié de opinión porque quería investigar, pero casi todos los que entrábamos con miedo a estudiar matemáticas, queríamos ser profesores. No pensábamos otra salida. ¿No se planteaba la investigación? Pero ahora, bueno, o investigar, pero que no había otra salida que no fuera docencia o investigación. Pero ahora, con la nueva realidad que tenemos y la nueva demanda de matemáticos en todo, en todo lo que es algoritmo, en todo lo que son empresas de tecnología, Amazon, Google, Facebook, los matemáticos ahora están saliendo de las aulas para trabajar en estos trabajos que, primero, te pagan mejor. Claro. Son, a lo mejor, si no tienes vocación de docente, pues suponen un reto mucho más, a nivel personal, mucho más satisfactorio, ¿no? Porque estás trabajando en que no estás dando clases. A mí me gusta dar clases, pero hay gente que no les gusta dar clases, con lo cual, matemáticos que estaban dando clases que no les llamaba mucho la atención, pues se van a ir a las empresas. Y, además, una cosa fundamental es que no es que te pague más, sino que encima no tienes que aguantar a los padres, ¿no? Un problema que tienen muchos profesores, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ya lo han detectado en Gran Bretaña y en Francia, están detectando que los matemáticos están saliendo de las aulas. Y, entonces, ese problema que tú me estabas contando, que tenías malos profesores, va a ser peor, porque ahora no van a quedar casi matemáticos para dar clases, sino que van a quedar gente que tiene otra titulación. Y alguien te podrá decir, y alguien nos dejará un comentario en el vídeo, diciendo que para dar matemáticas en un instituto no hace falta ser matemático, y yo diré que sí, que hace falta ser matemático o físico. O sea, me vale un físico, pero no me sirve un ingeniero ni me sirve un biólogo dando clases de matemática, porque el nivel de la matemática que da un ingeniero o un biólogo, pues es un nivel de matemática, en el caso del ingeniero, muy alto, pero que no es la comprensión de la asignatura. Entonces, ese problema que yo tampoco he tenido, salvo a llegar a la carrera, yo nunca tampoco he tenido buenos profesores de matemática, lo que pasa es que yo era vaga y me resultaba fácil la matemática. Pero es un problema que no tienes tú, que es un problema que tiene mucha gente, que ya en el Reino Unido están poniendo las pilas, en Francia también están ya legislando sobre el tema, sobre intentar captar a los buenos profesores de matemática, porque claro, esa es la clave, y que va a ir a peor, claro, porque los matemáticos ya van a quitarse, o sea, van a quitarse de en medio, ¿no? Porque ahora hay gente que estudia matemática con la vocación de la docencia, pero antes, bueno, ahora mismo, el futuro está, o sea, el poder, como dice, ay, se me ha olvidado el nombre, bueno, se me olvidará, es un matemático muy famoso, que se me ha ido el nombre completamente de la cabeza, dice, existe una élite que tiene el poder, y lo tiene porque sabe matemáticas, y tú no, ¿no? O sea, todos los que controlan, más o menos, lo están haciendo con matemáticas. Aquí hay un fenómeno que quizás es una de las partes de la ignorancia que hay al respecto, y del misterio en el que ustedes, los matemáticos, viven, respecto de la ciudadanía. Estoy pensando en los cálculos que se necesitan para tallar las gafas que traes puestas tú, las gafas que traigo yo. El cálculo de material es necesario para que los armazones no revienten, no funcionen, sean lo bastante flexibles, etc. Todo eso requiere cálculo. El micrófono que te he puesto tiene mucha física, pero toda esa física se basa en que tienes la capacidad de calcular las resistencias y las corrientes, y los materiales, etc. La ropa que traemos, y el inicio de la programación de ordenadores finalmente son las tarjetas del YACUAR, no estamos conscientes, vivimos en un mundo empapado de matemáticas. Empapado de los resultados de gente que ha hecho cálculos, pero no vemos los cálculos, son totalmente transparentes para nosotros. Es increíble porque la gente, cuando yo hago el ejercicio de buscar matemáticas, que es trivial, porque como tú bien dices, y le enseña donde hay matemáticas, la gente se sorprende mucho. Por ejemplo, la ropa. Yo cuando... Es un problema geométrico muy bonito que es que si alguna vez has hecho ropa, yo no, pero he visto a mi abuela, es cómo aprovechar al máximo la tela cuando haces una chaqueta. Pones las piezas del patrón que vas a usar sobre una chaqueta y lo que tienes que hacer, lo que hacía mi abuela, que era una palabra que no sé si es de mi pueblo, que le llevaba a tasmear, es cómo colocar las piezas de papel sobre la tela para que luego al cortar, poner la pieza de papel y luego cortabas la tela. Aprovechar al máximo la tela, para ahorrar tela. Y es una tarea que, bueno, al principio es un problema de aprovechamiento, pero si encima es una chaqueta de cuadros o de rayas, pues tenía un problema añadido, porque tenían que coincidir, y era un problema geométrico muy bonito. Entonces, claro, las modistas de siempre, o como yo digo, mi abuela Clara, pues lo hacían tasmeando. Y yo siempre le planteo a mis estudiantes de informática, digo, es un problema que es muy complicado, porque imagínate que ahora es Zara, o sea, Zara o cualquier Inditex, cualquier empresa de estas que hacen, estamos hablando que si a mi abuela le sobra un trocito de tela, pues no pasa nada, pero a ellos no le puede sobrar un poquito de tela en cada chaqueta, porque un poquito de tela, de las 10.000 millones de chaquetas que hacen, es mucha tela. Y ellos pues tienen, o sea, es un problema geométrico que no tiene fácil solución, en el que se usan muchas matemáticas para ver cómo poner los patrones de la tela para cortar la tela. Y si eso se hace bien, porque tenemos estudiantes de informática que han estado trabajando, por ejemplo, para el corte inglés, en ese tipo de algoritmos, en algoritmos que optimizan cómo cortar la tela, se están ahorrando un montón de dinero, simplemente por resolver un problema geométrico, y además ellos pueden poner muchas mangas juntas, que mi abuela no, mi abuela podía dos mangas, un delantero y tal, pero ellos pueden aprovechar. Y es un problema muy bonito, matemático, muy difícil, y la gente no se plantea que en la ropa que lleva puesta, antes de todo, lo que se ha hecho es un dibujo, y es una geometría, y en cualquier cosa, en el móvil que llevan, los chicos te dicen, alguno tiene la poca vergüenza que a mí no me interesa la matemática, y yo que está mandando un WhatsApp, digo, pues hay que tener muy poca vergüenza para decir que no te guste la matemática cuando está mandando un WhatsApp, que no lo podrías hacer sin matemáticas. Una definición rápida, por si alguien no lo sabe, porque hablamos de algoritmos, la gente le echa la culpa a los algoritmos, el algoritmo de Facebook, el algoritmo me llamó esta mañana por teléfono y me dijo, explica en tus términos lo que es un algoritmo, que es una simple receta. Exactamente, un algoritmo es una receta que te va diciendo los pasos que tienes que seguir para hacer cualquier cosa, es una receta, yo cuando lo explico en clase, a mis estudiantes, cuando empiezo a explicar el algoritmo, o cuando se lo enseño a los niños, un algoritmo es una receta, una receta que lo que pasa, que cuando lo hace una máquina, o sea, paso uno, pues no sé, ordena los nombres, paso dos, elige el nombre que tenga, no sé, o la persona que tenga mayor altura, o lo que sea, y el algoritmo hace lo que tú le dices, lo que pasa es que la capacidad de cálculo de las máquinas, hacen que esos cálculos son, muchas veces nos parecen como mágicos, mágicos porque la mente humana no es capaz de hacerlos tan rápido, pero están hechos por, o sea, los algoritmos hacen lo que nosotros queremos que hagan, sí que hay algoritmos que trabajan con caja negra, que eso sí que no se sabe muy bien, cómo sacan las soluciones, que se sacan un óptimo, una cosa buena, pero no sabemos cómo sacar, trabajan con sistemas neuronales, que son, no son, ahí no me sale la palabra, bueno, que no sabemos cómo, cómo sacan las soluciones, pero en general, todo lo que está programado con algoritmos, están programados por humanos, o sea, y si hay, la queja que hay ahora, que de hecho hay un libro, que se llama, Armas de destrucción matemática, que odio el título, es porque es como, ya tenemos bastante psicosis, ya hemos conseguido que la gente tenga quimiofobia, para que ahora tengas a la gente algo, o algoritmosfobia, los algoritmos son buenos, y si hay algo, claro, con algoritmos se pueden hacer cosas muy malas, pero también se podían hacer antes, entonces la autora de este libro, lo que pasa es que ahora se puede hacer con más potencia, la autora de este libro decía, bueno, es que si un negro de Brooklyn va a pedir un préstamo, pues el algoritmo se lo rechaza, porque el negro vive en Brooklyn, y yo digo, bueno, sí, si así lo programaron, claro, y no, porque el algoritmo aprende de las experiencias anteriores, o sea, los jefes de las sucursales, normalmente no le daban, no se lo daban, cuando era a mano, tampoco se lo daban, entonces, ellos aprenden de las experiencias, y así, ahora los algoritmos que se están haciendo para escritura, para que escriban textos solos, pues de qué beben de internet, entonces, ¿qué textos escriben? Escriben textos machistas, textos xenófobos, textos conspiranoicos, ¿por qué? Porque aprenden de internet, o sea, que los algoritmos no tienen vida, sí que aprenden, pero aprenden de nosotros, y tienen todos los ojos que tenemos nosotros, entonces, ante la duda de si un algoritmo, sobre todo si un algoritmo público, porque si es un algoritmo privado como Facebook, ahí no te puedes meter, esa es su empresa, salte de Facebook y punto, no tiene más nada que hacer. Pero hay casos, a ver, lo hemos visto, hace poco pasó, que de pronto yo dije, ¿quién metió mano en el algoritmo de YouTube, que me está recomendando reggaetón? Sí. No lo sabría, yo sigo, lo siento, yo sigo mucho música clásica, y folk, y rock progresivo, y jazz de los años 20, cosas muy raras, bueno, pero de pronto, y generalmente, bueno, el algoritmo me gusta, porque está bien programado, porque entonces toman grupos parecidos, a los que me gustan, y navegando por la barra derecha de YouTube, yo he encontrado maravillas musicales. Yo también. Muchas gracias. Y de pronto, Maluma, no, ¿por qué? ¿Quién metió mano? Porque no es que hizo las matemáticas, sino que hizo la persona, quien tocó el algoritmo. Pues yo muchas veces, cuando el algoritmo es raro, digo, ¿por qué han hecho esto? No tiene sentido, pero seguro que sí, que tiene un sentido, que nosotros, ni tú ni yo, llegamos a entender, pero evidentemente no les va mal. O sea, que tienen a los mejores programadores del mundo, trabajan para ello, y no hay ningún fallo que nos, o sea, que nos... No, no lo leo como un fallo, me están usando para saber si lo voy a rechazar, pero estás usando mis clics, para sacar mi correo, y me estás haciendo pasar un muy mal rato. ¿De dónde, Clara Grima, todos, todos empezamos desde pequeños, Sí. Y había una pequeña Clara Grima, en algún lugar, en Coria del Río, en Coria del Río, que un día dijo, quiero ser matemática, ¿cómo llega? La niña Clara Grima, que nació, a la niña Clara Grima, que dijo, quiero estudiar matemáticas. Pues, la verdad que yo no sé, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho las matemáticas, porque a mí lo que no me gustaba mucho, era estudiar de codos, ¿no? De aprender, entonces las matemáticas... De memoria. De memoria, entonces las matemáticas tenían sentido, ¿no? Yo las estudiaba, era muy fácil, era un juego, sin embargo, pues no sé, las capitales de los países, y los nombres de las partes de las células, tú no podías intuirla, o te la aprendías, o nada, y la taxonomía, ya, yo la odiaba, porque no me aprendía los nombres. Entonces las matemáticas, siempre me gustaban, porque para mí era un juego, ¿no? Y me aprendo las reglas y juego, ¿no? Mientras que, pues la gramática eran reglas, que alguien se ha inventado, porque la da la gana, y no digo que no me gusten las otras asignaturas, digo que eran más difíciles, ¿no? Y entonces yo siempre quería ser, o sea, me gustaban mucho las matemáticas, y yo desde muy pequeñita decía, quería ser, bueno, yo creo que desde el primero de BUP, que viene a ser ahora la tercera de eso, yo empecé a decir, voy a ser profesora de matemáticas, pero yo en realidad, cuando era muy pequeñita, tenía dos pasiones, una, quería tener una mercería, porque me gustaba el sonido, cuando yo, yo es que tengo una edad, que hacía los botones, cuando la señora, como iba con mi abuela, Clara, a comprar botones, al despegar los botones, y también quería ser cantante, yo quería ser cantante de copla, y eso es lo que quería ser. Y luego, cuando ya fui adolescente, pues llegó Madonna, que es mi ídolo absoluto, y yo quería ser, yo no quería ser matemática, me gustaban mucho las matemáticas, pero yo quería ser Madonna, pero me decían, ay, ¿qué quieres ser cantante? No, no, yo no quiero ser cantante, yo quiero ser Madonna, Madonna, quiero ser como Madonna, lo que pasa que, bueno, como viví en una familia, que no tenía muchos recursos económicos, mi madre me dijo, anda, déjate de tontería, así que estuve en un grupo de teatro, estuve dos años en un grupo de teatro, hasta que ya empecé la facultad, que no podía compaginar, los estudios con el teatro, porque yo quería ser artista, y bueno, pues no voy a ser Madonna, pero voy a ser actriz, y, pero seguía con mi, y mi madre me dijo, anda, estudia algo que, que nosotros no tenemos dinero para soportar una carrera de artista, y cuando tú tengas tu trabajo, pues ya haces lo que te da la gana, ya te dedicas al arte, al arte, y cuando acabé COU, que digamos, es el segundo bachillerato actual, que es cuando tienes que decidir, en la fiesta aquella, yo tenía dos opciones, que eran matemáticas, o filosofía, entonces yo quería ser, o matemática, porque era muy fácil, o filosofía, porque el mejor profesor que yo he tenido, hasta la universidad, que ya tuve alguno mejor, era mi profesor de filosofía, porque, bueno, esto te va a encantar, porque, solo hacía preguntas, y siempre me hacía dudar, o sea, yo era muy creyente, cantaba en el coro de la iglesia, y entonces él, yo no me iba nunca a casa, pensando en nada, ni de biología, ni de lengua, ni de matemáticas, pero él siempre se iba, dejaba una pregunta en el aire, y decía, pues no sé, seguro, ¿te crees esto, esto es así, pero no sé cuánto? Y él, con una sonrisa que tenía, lo sigo viendo todavía, decía, seguro, y se iba, y yo decía, es que este hombre me amarga, porque yo iba, con mi mochilita, iba pensando en lo que había dicho, un profesor de filosofía, y entonces, bueno, ya, según él, porque yo digo, yo soy atea, gracias a ti, porque tú fuiste el primero, que me hiciste plantearme cosas, y el único que me dejaba pensar en clase, en clase de matemáticas, pues hacía los problemas, y ya está, en las clases de matemáticas, pues tú ibas para adelante, y este señor, nos dejaba pensar, que es una cosa que, cada vez hacen menos los alumnos en clase, y que es muy bonito, porque, eso, porque te enfrentas con, con el pensamiento, y, entonces, yo estaba tan enamorada, de esta idea de, de pensar, de la filosofía, de no, no las cosas no son como te dicen, o no tiene por qué ser como te dicen, porque, esto es así, pero ante arte dudas, me gustaba mucho, y fue él, precisamente, Antonio Hurtado, el que me convenció, de que hiciera matemáticas, porque, cuando yo le dije, digo, yo quiero ser filósofa, como tú, o matemática, me dijo, pues estudia filósofa, matemática, que tengas un trabajo, y luego, tú y yo charlamos de filosofía, primero comer, y luego, de indefilosofar, y luego, ya al final, le dije, mira, voy a hacer matemática, porque, bueno, matemática y filosofía, de hecho, los antiguos filósofos, eran matemáticos y filósofos, estaban muy cercanas, y digo, porque las matemáticas, las respuestas siempre valen, la de los filósofos, o sea, no, yo decía, la respuesta de las matemáticas, son para siempre, pero los filósofos, vais cambiando mucho de opinión, así que, al final, me hice matemática. No es cierto, salvo por las paradojas de Russell, sí, pero bueno. Antes de meternos más en matemáticas, de la actriz Clara Grima, ¿cuál es el papel que más recuerdas, que mejor recuerdas? De cuando estabas en el teatro, pues, yo solo hice dos obras, con Carlos Álvarez Novoa, que luego tuvo un premio Goya, por la película Solas, y que ya murió, hicimos dos, la segunda, no me acuerdo del nombre, la segunda, bueno, la que hicimos ha sido una producción, que fue muy grande, en mi pueblo, en Corea, en el Teatro Estudio de Corea, con un escenario espectacular, fue La cabeza del dragón de Vallenclan, entonces, yo era muy pequeñita, tenía 17 años, por ahí, o 16, y tenía un papel muy pequeñito, que era la mensonera, ¿no? y básicamente, creo que decía dos frases, aquí está el cordero, y, ¿por qué no tomáis un disfraz, como os aconsejan vuestros amigos? creo que, y luego, bueno, sí que salía como parte de un coro, que era todo así, muy esperpético, muy bonito, muy de Vallenclan, esa era la mensonera, Maritornes, no me acordaba el nombre, pero esa que más me gustó, porque yo era una superproducción, aunque yo estaba, llegué a la última, y cogí un papel muy chiquitito, y luego era una obra, que no recuerdo, como, cambió el ayuntamiento, de Coria, y ya dejaron de financiar el teatro, porque estaba, creo que, creo recordar, a ver si no me equivoco, que era el Partido Comunista, el PCE, el que nos financiaba el teatro, pero luego, cuando se fueron los del Partido Comunista, ya se acabó la financiación al teatro, a los faranduleros, y entonces nos tenemos que buscar dinero, y entonces, para poder hacer una siguiente producción, de la que yo me retiré, por los estudios, básicamente, porque no podía mantener las dos cosas, hacíamos guiñoles, y otra obra de teatro, así, como, más de, para llevarla por los pueblos, como, menor, y yo hacía la madre de un cura, pero no me recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba la obra. Me da la lista, porque las dos obras principales, en las que yo participé, tampoco me acuerdo el nombre de la segunda, pero sí me acuerdo de la primera. No, porque esta era como, un poco para sacar dinero, ¿no? La llevábamos a los pueblos, así, para, a la, a la, a la casa del pensionista, y tal, era así, un poquito, una obra muy ligerita, de jajajiji, de un cura, que te delíos, comedia, comedia de errores, probablemente, para sacar dinero, la otra, la de Vallenglán, si me gustaba más. Entonces, tú te planteabas ir a la docencia, directamente, te interesaba. ¿No sabías lo que era meterse en un salón con una tropa de... No, lo que no sabía lo que era la investigación, o sea, yo me gustaba, me gustaba matemáticas, porque las clases eran chulas, y yo quería darse profesora en el instituto de matemáticas, y como yo, además, a mis compañeros, y eso, como se me daban bien, pues les ayudaba, y me encantaba explicar matemáticas, ¿no? De hecho, mi amigo, me decían que era muy pesado, porque yo lo he entendido, te lo voy a explicar otra vez, ¿no? Porque a mí es que me encantaba explicar matemáticas, y pues nada, ya lo tenía clarísimo, yo quiero ser profesora de matemáticas en el instituto. Lo que no conocía es, claro, porque en mi ambiente familiar, pues no había nadie que trabajara en la universidad, yo no sabía que era un profesor universitario. Mis hermanos ya habían ido a la universidad, pero bueno, no teníamos mucho contacto con el mundo universitario, vivíamos un mundo absolutamente ajeno. No conocía el trabajo de un profesor universitario, Entonces, ya cuando ya en cuarto de la matemática, eran cinco años, ya en cuarto ya empecé a conocer lo de que al alumno colaborador, que podía seguir investigando, ya conocí a Alberto Márquez, que fue la persona con la que ya me enseñó a amar la matemática, porque aprendí un montón de matemáticas con él, fue mi profesor en cuarto, y luego mi director de tesis cuando terminé. Pues yo ya quería hacer unas matemáticas, conocí unas matemáticas nuevas, porque hasta el instituto lo que conoces, básicamente, pues eso es cálculo, conocía ya la teoría de grafos, conocía la geometría metaminal, y ya me planteé que no, que quería quedarme dando clases, porque me gusta mucho explicar, o sea, me sigue gustando, aunque vaya, muchas veces voy a clases cansadísimas, y digo, ay, no tengo ganas de dar clase, pero cuando me pongo la pizarra, y veo que alguien entiende, a mí es que me gusta explicar matemáticas, pero además podía hacer matemáticas, entonces fue en quinto, donde yo decidí, que iba a intentar hacer una tesina, que bueno, ahora se llama tesina, ahora se llama trabajo fin de grado, y luego hice mi tesis, que se puede consultar, que está publicada, por Springer, además, porque tuve mucha suerte, y me la publicó una editorial muy buena, y ya me quedé en la facultad, entonces tengo las dos pasiones, que es poder explicar matemáticas, que me encanta, y luego poder hacer matemáticas, que es maravilloso. Alguna vez, oyéndote en Naukas, con alguien comentaba, que casi te veíamos como un desperdicio, dando clases en la universidad, cuando tu pasión, le haría tanto bien a los niños, lo maravilloso, y sobre todo con Mati, Mati Aventuras, que finalmente está orientado, a pequeñas, a gente más pequeña, la verdad que yo ya cuando lo creo, pienso más en los maestros, para motivar a los maestros, y no te creas, yo alguna vez lo he pensado, digo, debería existir, pero bueno, en este sistema que tenemos, burocrático y encorsetado en España, es imposible, o impensable, pero algún mecanismo, por el que tú, yo por ejemplo, si me iría unos cuantos de años, a hacer institutos, o sea, y de hecho, no al mismo instituto, sino un par de meses, dentro de la zona donde yo vivo, si me mantuvieran el sueldo, mi sueldo de la universidad, que es con el que vivo, digo, que te dieran esa facilidad, de decir, bueno, pues yo me voy a ir ahora, a los institutos, igual que de vez en cuando, voy a dar cursos a los CEPs, a los centros de profesores, pues no, meterme en el instituto, y además, no por ayudar solo a ellos, sino para yo ver también, para yo aprender, qué pasa con los niños, porque los niños, no llegan bien, o no llegan, no todos llegan mal, pero esto es impensable, pero yo sí lo haría, gustosa, y de hecho, yo había una idea, creo que era de Obama, que se llamaba Teaching for America, que era que te llevan a una superrulo, bueno, ya eso no vamos a soñar, pero que ellos te preparaban una superrulo, tipo artista, a los profesores universitarios, con todas tus comodidades, entonces eran profesores universitarios, que iban por los centros de enseñanza secundaria, o sea, antes de la universidad, para hablar con los chicos, para motivarlos, y por darles un aire, entonces tú te pedías un año sabático, que consistía en hacerte un año de caravana, eso ya aquí en España es impensable, pero yo también lo haría, un año sí lo haría, pero ya un sistema que te deje, por ejemplo, a mí en la comunidad autónoma andaluza, que es donde vivo, moverme durante un año, yo lo único que quiero que me conserven, claro, mi sueldo, eso implica un gasto, que implica el gasto de que mi plaza, mi trabajo en la universidad, lo tiene que hacer otra persona, pero bueno, yo sí lo haría además, de hecho, algunas veces lo pienso muy serio, digo, voy a ir a los institutos, lo que pasa es que luego hablo con los profesores, compañeros de institutos, y se me quita la gana, pero no por los niños, no, por el sistema, por el sistema de masificación de clases, de falta de recursos, y de eso, que ahora cuando el niño hace algo mal, lo reñan el profesor, los padres reñan al profesor, en cambio, cuando a mí me reñan los profesores, yo iba a casa, horrorizado, porque me iban a poner verde por los dos lados, exactamente, hay una cuestión, nosotros hablamos mucho de la alfabetización científica, es decir, que la gente puede entender ciencia, y entender lo que es la ciencia, y la utilidad de la ciencia, sin saber realmente ciencia, no necesitan ser investigadores en biología, ni saber balancear una ecuación de química, que yo con las valencias sigo teniendo problemas hasta la fecha, pero una alfabetización matemática, como la que queremos que haya en física, hombre, explicarte más o menos lo que es el bosón de Higgs, un agujero negro, me parece a mí mucho más fácil, quizás porque lo he hecho, que la alfabetización matemática, es decir, que la gente entienda lo que hacen las matemáticas, aunque no sepa matemáticas, y ahí una pregunta sería, ¿cómo investiga un matemático? Porque tenemos muy claro cómo investiga un físico, puede hacer desde una investigación muy pequeñita, hasta tener el CERN, el LHC en Suiza, pero ¿cómo investiga un matemático? Pues con Pizarra, y actualmente nosotros, bueno, salvo que hagas cosas como lo que yo he contado hoy con los escutores, que trabajas con modelos que te van dando biólogos, pues con Pizarra, y nos ponemos a mirar delante de Pizarra, tenemos un problema que queremos resolver, y pensamos con las herramientas que tenemos, o sea, es que no se habría muy bien cómo explicarlo, ¿no? Hay un problema que yo, con el que de vez en cuando retomo, que no consigo resolver, Que si tienes un conjunto de puntos rojos y azules, en el plano, si es posible, siempre encontrar una triangulación, que tenga, bueno, pintar triangulitos, ¿no? por esos puntos, donde todos los triángulos tengan vértices de los dos colores, ¿no? Que no te salga ningún triángulo azul, 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 ni rojo, 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 es un problema que es muy complicado, y yo lo he tratado con mucha gente, entonces, pues, ¿cómo nos ponemos? Pues miramos como la literatura que hay previa, de cómo se podría hacer un algoritmo, cómo se podría hacer, pensar el problema, cómo se podría abordar, qué propiedades geométricas tiene el conjunto, y nos ponemos a pensar, y no sé, es que no sé cómo decirte, y hasta que a alguien se le ocurra una idea, intentamos demostrarla, si sale bien, y si no, pues buscamos un contraejemplo. Te recomiendo, o sea, es que hay un, hay en YouTube, creo que está, que es de, lo hicieron en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, se llama, ¿qué hace un matemático? Y entonces, es un documental precioso, donde te cuentan esto que yo estoy contando, pero es una pizarra, ¿no? Pues sale un chico, por ejemplo, teoría de grafos, yo quiero demostrar qué es esto, y estamos aquí, y entonces se ve cómo, cómo trabajan pensando, luego salen de otras áreas, ¿no? Sale gente de ecuaciones diferenciales, y tal, y es un reportaje muy, muy bonito, porque es verdad que la gente no sabe cómo trabaja un matemático, y es básicamente mirando la pizarra. ¿Está en YouTube? Está en YouTube, sí, y sí. ¿Qué enlace estará aquí abajo del video? Sí, además, tiene dos partes, está hecho México, y además salen amigos, Luis Montejano, que quiero mucho, y está precioso, o sea, yo creo que, por ejemplo, en televisión, la gente ve a los laboratorios, siempre imagina a los científicos en una pipeta, pero yo creo que, salvo David Van Theory, que de vez en cuando, como ellos son físicos teóricos, pues se les ven en una pizarra, haciendo ecuaciones, así trabajamos los matemáticos. Sí, los físicos teóricos presentes en su trabajo, yo tengo un amigo que es físico teórico, trabajamos como los matemáticos, ¿no? Luego, luego llegábamos a absurdos, yo lo tuve alguna vez en un programa de radio, y en aquel momento él trabajaba en estado sólido, cosa que nos parecía fascinante, pregunté, lo primero que le pregunté, Luis, ¿qué es esto de trabajar en estado sólido? Estoy tratando de averiguar por qué son sólidas las cosas. ¿Cómo? Sí, la mayor parte de mi mano es vacío, la mayor parte de la mesa es vacío, pero es sólida, ¿por qué? ¿Por qué? Quedamos, porque creo, imaginábamos algo tan tremendamente complicado, y era algo tan simple, y al mismo tiempo tan arrollador, no debería ser sólido el universo, Efectivamente. Pero la única forma de resolverlo es en su pizarra, y en su cubículo, precisamente en la Universidad de México, y lleva años trabajando en estado sólido, entre otras cosas. Sí, hay problemas muy simples, bueno, muy simple, que ese sí fue muy famoso, fue el teorema de Fermat, o sea, el teorema de Fermat de que la solución x al cubo, la ecuación x al cubo, más y al cubo, igual a z al cubo, o otra potencia superior, no tiene solución, o sea, no existen x y z, si de 3 para arriba ya no tiene solución, entonces, esa la hemos intentado, es un problema tan sencillo, o sea, todo el mundo sabe que cuadrado, más y cuadrado, igual a z cuadrado, si tiene solución, cualquier triángulo, rectángulo te sirve, es el teorema de Pitágoras, para la potencia 2, pero que a partir de la potencia 2 para arriba, o sea, de la 3 para arriba, ya no tiene solución, ese es el teorema de Fermat, es muy simple, y todos los que hemos estudiado matemáticas, en algún momento determinado, que lo confiese, yo también, hemos dicho, no puede ser tan difícil, no puede estar así, sobre todo, que Fermat decía, que había una solución sencilla, porque lo escribía en un margen, sí, pero no, yo creo que todos los matemáticos coincidimos, él no tenía la, que era una intuición, no, bueno, que era una intuición, pero que la demostración, a partir de la demostración, que dio Wiles, al final, que pasaba por curvas elípticas, esa desde luego, no tenía Fermat, porque esas matemáticas, no se conocían, como decía un poco, ahora mismo Echenique, Newton, ahora mismo, suspendería física, porque no sabe todo lo que, no porque no fuera una mente brillante, sino porque no sabe todo lo que, eso es otro, claro, pues Fermat suspendería, no entendería la demostración de Wiles, bueno, pues eso, de ponerte a jugar con los números, en este caso, la teoría de números, y que, bueno, cuando va a ver la demostración de Wiles, que yo la he visto en diagonal, porque estamos hablando de una cosa muy gorda, una cosa tan sencilla, que dices tú, todo el mundo intenta demostrarla, y ha costado, pues ha costado un montón de años, y un montón de, de nuevas matemáticas, para poder demostrarlo, eso es lo que me apasiona, en la matemática, que ves algo, que tú lo ves, lo estás tocando, es como, lo estoy tocando, si está ahí, si está ahí, pero no, no está, es lo que te contaba, los puntos rojos y azules que llevo, desde hace 15 años, de vez en cuando, lo retomo ese problema, y se lo propongo, siempre que hablo con compañeros del área, algunos me dicen, yo dejo, yo abandono esto, porque todos lo ven, y lo ven, pues sí, claro, está ahí, se toca, tiene que ser así, pero ahora demuéstralo, y eso es maravilloso, el ver lo que estás ahí, pero no, claro, lo más maravilloso, es ver lo que está ahí, no conseguir demostrarlo, y luego demostrarlo, me falta el tercer paso, pero bueno, aún así, de la docencia, y la actuación, das la vuelta, por la investigación, y regresas a una forma muy peculiar de docencia, que es la divulgación, es hablar, con gente que realmente no tiene, la docencia, finalmente hablas con gente, que ya tiene ciertas bases, sobre las cuales estás construyendo, estás creando un edificio, pero cuando haces divulgación, lo que estás haciendo, es lanzar semillas, a un campo absolutamente misterioso, absolutamente desconocido, ¿cómo llegas a la divulgación? porque además, se te ve cuando estás en el escenario, que lo disfrutas como nada, porque me gusta enseñar, pero es distinto, no, si es absolutamente distinto, porque yo, además mi docencia, básicamente, bueno, básicamente no, siempre, ha sido ingeniero, ingeniero agrícola primero, luego ingeniero informático, son gente, como tú dices, ya tienen unas bases, o deberían, y sobre todo, son gente que quiere estudiar matemáticas, no estudia en la ESO, que en la ESO, están obligados, a aprender matemáticas, estos alumnos, quieren ser ingeniero informático, quieren ser ingeniero agrónomo, y saben que tienen, o sea, que es un público que ya está formado, y que además tiene interés, ¿no?, en la mayoría de los casos, y bueno, en los congresos y tal, yo empecé, yo no, tengo que confesar, que cuando la gente dice, yo leía a Martin Gardner, yo leía a Carl Sagan, yo no leía nada de eso, yo leía siempre historias, que me gustan mucho, novelas históricas, y novelas, y sobre todo, libros de viajes, y mis autores favoritos, son Javier Reverte, Javier Reverte, no confundir, y Eduardo Mendoza, ¿no?, que me partía de risa, y yo nunca, no leía divulgación, o sea, no es que no la hiciera, es que no la leía, yo en mi tiempo libre, cuando no estaba leyendo artículos, lo que leía eran novelas, o libros de viajes, y yo empecé a hacer divulgación, por mis hijos, o sea, porque me ya, al, cuando tenían seis y ocho años, pues claro, como yo, cuando estaba jugando con ellos, por las tardes y tal, pues, el padre y yo, somos los dos matemáticos, y yo llevaba un día, y llevaba muchas veces camisetas, con cosas de Pi, del infinito, somos así un poco friki, y yo llevaba un Pi, y mi hijo me decía, eso que es una mesa, o una portería de fútbol, la letra Pi, digo, no, esto es un número, claro, él con seis años, dice, ¿qué número? digo, es un número, un número muy bonito, que sirve para medir los círculos y tal, son números que están entre el tres y el cuatro, y él me dice, no hay ningún número entre el tres y el cuatro, y entonces fue, aquella tarde, que fue muy larga, porque estaba lloviendo, digo, en realidad, hay muchos números entre el tres y el cuatro, y le decía, no mamá, está el uno, el dos, el tres, el cuatro, y ya estaba, y los de ocho años, digo, hay infinitos, y que es infinito, era lié muy parda, pero, se va recorriendo la historia, de la relación del hombre con el número, claro, pero empecé así, empecé a contarles cositas, sobre todo también, en la teoría de grafos, que yo la uso mucho en divulgación, porque es una herramienta, que es muy visual, y sirve mucho para pensar, le ponía retos y tal, y entonces me encontré con un público, absolutamente nuevo, que eran niños, y eran, no tenían que aprobar, tenían curiosidad de verdad, y además nos iban a callar, hasta que yo no, no lo explicara, de hecho, pues, el pequeño aventura decía, pero, yo decía, pi es tres y un poquito y tal, y no se puede medir los círculos sin pi, y una noche estábamos comiendo una pizza, y dice, claro, por eso las pizzas, se llaman pizzas, porque son redondas, mami, y yo, pues, tenía un blog personal, que no casi, hablaba, claro, alguna vez hablaba de matemáticas, pero casi nunca hablaba de matemáticas, porque yo no trataba de enseñar matemáticas en mi blog, sino hablaba de, pues, no sé, alguna me contaba, pues, algo de ficción, me gustaba escribir, y me sigue gustando, pasa que yo no tengo tiempo, algún cuentecito, o contaba alguna historia que me había pasado, pero no había hablado de matemáticas, entonces, empecé a contar esta historia que me había pasado con mi hijo, y cómo yo había salido del paso, y luego con el mayor también, porque se me ocurrió decirles que pi no era racional, que no había ninguna fracción que diera, como resultado pi, yo me vine arriba, claro, no tenía control, y ya con el mayor tuve una discusión, que yo escribí en mi blog, me inventé un cuento de ovejitas, de una pastora, cómo iban surgiendo los números, que primero tenían que contar las ovejas, y salían los números naturales, que luego cuando, cuando se morían las ovejas, pues, claro, tenían, para saber cuántas ovejas, como no sabían ni sumar ni restar, pues, tenían que volver a contar desde el principio, y entonces decidieron una operación, que era cuando se mueran cuatro ovejas, pues, no tenemos que volver a contar desde el principio, sino que, tener 100 ovejas menos 4, 96 y tal, y que, bueno, no tenía que contar el cuento, y que luego alguien restó 3 menos 7, y le sería un número negativo, ahora que hacemos, no sé qué, bueno, pues, tal, y ese cuento, que yo conté en mi blog, que, pero, por ejemplo, personal que no leía nadie, y ahora tampoco, porque no lo actualizo, pues, de esta, la referenció un microsiervos, le hizo gracia, dice, aquí una mamá matemática, le explica un cuento, y tal, a sus hijos, antes ya había salido otra, en menéame, Wich y su terrible banda, exactamente, y bueno, y la otra, la de Pi, la pizza, y el infinito, que dijo, me dijo, pequeño, el infinito lo inventaste, y los matemáticos, cuando cansaste de contar, digo, eso es, me parece perfecta la definición, pues, esa, cayó en menéame, y empezó mucha gente, a seguirme, por las cosas que contaba, de matemáticas, y como le contarías a un niño, que no sé qué, y digo, ostras, yo qué sé, si yo no soy, yo no soy profesora de niños, pero ya sí tenía unas cobayas, ¿no?, como hubo tanto movimiento, con microsiervos, con la portada de menéame, y tal, pues Raquel García de Molins, que es la ilustradora de mis libros, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto?, o sea, que tú escribes unas cosas muy chulas, de matemáticas, y yo los ilustro, y empezamos así, o sea, empecé por mis hijos, y me di cuenta, ya al publicar, que más que el feedback, o sea, el retorno, me venía más que de los niños, pues yo pensaba en las familias, para que los padres comparten un cuento de matemáticas, con los hijos, y recuerden algo los padres si no se acuerdan, o tengan una forma de contárselo, mejor padres, doctores, matemáticas, pero tuvo mucho retorno de los maestros y profesores, de que cosas más chulas, sobre todo con lo de la teoría de grafos, que no la conocían, y ya empecé a escribir pensando en profesores, y con, bueno, como tuvo relativamente éxito, pues ya empecé a escribir, pues en Naucas y tal, y entonces vi, que la gente de la calle, no sabe matemáticas, y además, que no le gustaba, o que creen que no le gusta, y ya dije yo, voy a por todas, voy a hacer divulgación de las matemáticas, y es muy difícil, es muy difícil, porque ahí dentro, en esa sala, hay divulgadores de ciencia, que me han dicho en mi cara, que no le gustan las matemáticas, o sea que los matemáticos partimos con un... Juegan en cancha contraria siempre. sí, sí, y gente que se dedica a la investigación, es que no me gusta la matemática, y digo pues me da igual, o sea, yo digo, no tiene mérito hacer, bueno, eso es una broma, no tiene mérito, hacer divulgación de cosmología, todo el mundo le gusta mirar al cielo, y las estrellas, lo que tiene mérito es, hacer difusión de las matemáticas, que es la, que yo te digo, que hay gente, periodistas científicos, divulgadores, que me han dicho en mi cara, es que a mí la matemática no me gusta, pero como no te puede gustar la matemática, si no, no te gusta la ciencia, ¿no? O sea, que parto con desventajas, algunas veces me desmoralizo, pero luego, bueno, se me pasa, porque me gusta mucho contar cosas. Empiezas, tú siempre quisiste escribir, y este punto de, me gusta hacer cuentos, y quería cantar, y quería, aquí he estado, o estará, dependiendo de cuándo se publiquen los vídeos, que no lo sé, Ed Sardernst, por ejemplo, que es un gran investigador de medicina, y que era baterista en una banda de jazz. Esta idea, de que cuando te dedicas a la ciencia, cuando te dedicas a las matemáticas, cuando te dedicas a algo, que se reputa como una actividad intelectual, pues te aislaras de la vida emocional, sin embargo, todo el mundo tiene esta inquietud, esta inquietud, esta inquietud artística, tú sigues cantando, tú sigues actuando, no, yo canto, nunca he cantado, en la ducha, aunque sea, no, yo sí canto mucho en mi casa, muchísimo, y en el coche, y tal, pero no, nunca he cantado, ni nunca he aprendido, pero vamos, pero que la ciencia, es un, o sea, yo creo que todos los científicos, son artistas, en algún sentido, pero si lo piensas, es que es lo mismo, porque son las mismas, son tres pasos básicos, hacer ciencia, y son iguales, los tres escalones de hacer ciencia, hacer arte, que es, primero, conocer las técnicas, evidentemente, tienes que conocer las técnicas, porque Miguel Ángel, no pudo visualizar su piedad, y si no sabía, picar piedra con un cincel, o sea, que antes de ponerte a hacer, ninguna obra de arte, antes de pintar el Guernica, tú tienes que saber, tocar la pintura, no vas allí, la expiración, entonces, paso número uno, es conocer las técnicas, que en el caso del arte, pues será la pintura, la música, o el solfeo, lo que sea, y en el caso mío, pues serán las matemáticas, y en el caso de la física, pues será la física, conocer las técnicas, encontrar la expiración, decir, pues yo quiero hacer un Guernica, pues yo quiero tocar una pieza, con la guitarra, o con la batería, o yo quiero resolver este problema, y atreverte a pensar algo diferente, o sea, hacer algo que nadie haya hecho, y si tú, porque si todos hacemos lo mismo, si tú vas a tocar la misma batería, o la misma guitarra que otro, o Picasso hubiera pintado, como se pintaban, copiando, digamos, a los pintores de su época, que nadie conocería a Picasso, hizo algo diferente, Pues, y un poco con la ciencia pasa igual, ¿no? Cuando intentas hacer algo diferente, y te sale, pues evidentemente, es, has conseguido el éxito, ¿no? Y en ese sentido, pues el Guernica de Picasso, yo muchas veces lo comparo, aunque me zurren, con Google, o sea, la Google es una obra de arte, el buscador de Google, es una verdadera obra de arte, ellos conocían las técnicas, que eran unas técnicas, además, que yo siempre que lo cuento, digo, me da mucha rabia, porque yo las estudié antes que ellos, porque soy más vieja, o sea, era álgebra lineal, una cosa antiquísima, teoría de grafos, también, en el tiempo de Euler, estadísticas no muy complicadas, eran unas técnicas, que ellos conocían, querían hacer un buscador, hicieron algo diferente, y con esas tres herramientas tan sencillas, pues son los dueños del mundo, que ahora podéis entrar, ahora podemos entrar, si quieres, que no es mi intención, en la polémica, de si nos controlamos o no, pero que Google, o sea, ¿qué hace Google? Google es que tú le metes unos criterios de búsqueda, y de entre un billón, o sea, entre mil millones, iba a decir un billón, pero es un billón americano, entre, ellos manejan del orden de mil millones de páginas, y en menos de un segundo, tienes el resultado, tienes el resultado, y ordenado, o sea, que tú pones el nombre de tu calle, en cualquier punta del mundo, y te pone, y lo ordena, o sea, y eso, eso es como se hace, esa magia, y es tan bonito, o sea, para mí, digo, eso es tan bonito como el Guernica de Picasso, que es uno de los cuadros con los que más he llorado en mi vida, mirándolo, y cada vez que lo veo, le encuentro algo más que no lo había visto la última vez, o sea, claro que es un arte diferente, pero no va a estar nunca en un museo, pero es que debería, y es el mismo, es la misma filosofía. Y los jóvenes no saben que hubo buscadores antes de Google, sobre todo Yahoo, Yahoo fue realmente el primero, que han tratado de competir con Google, como lo hizo Bing, todos hacen lo mismo, pero Google lo hizo mejor, mejor, mejor de una manera tan impresionante, que ha puesto en el mapa, a través de las matemáticas, ha puesto en el mapa a todos los seres humanos, efectivamente, si tú puedes encontrar a alguien en Nigeria, o en Kazajstán, en un instante, y de pronto, y esto es lo que hace real, lo que hace humano el trabajo de las matemáticas, en el caso de Google, me parece un ejemplo extraordinario, en vez de hacernos números, lo que ha hecho es que los números sean la gente, y que puedas encontrar a la gente a través de sus números, y esto es mucho de lo que hace la informática, a mí siempre me ha preocupado los conocimientos, que nos convierten en números, es que somos, entre otras cosas, números, pero a través de los números podemos encontrarnos a nosotros mismos, y esto pasa mucho en la música, con música como la de Bach, que es una construcción matemática, que probablemente los matemáticos la disfrutan más que yo, o lo ven de una manera, con una dimensión de la que yo soy incapaz, pero yo me siento escuchar el retocatífuga en re menor, y sigue siendo absolutamente asombroso, que tantas notas juntas en ese momento, hagan todo lo que están haciendo, pero tú regresaste a la actuación, finalmente regresé, a través de Rosalind Franklin, de la divulgación, regresas a la actuación, y seguirás escribiendo ficción alguna vez. Bueno, no lo sé, la verdad es que el otro día precisamente, no sé, puse, puse un tuit, ¿cómo fue? Ah, puse un tuit, y me gusta, hay cosas que me gustan, por ejemplo, tender las sábanas, y plancharlas, porque no estoy mucho tiempo, y también es como no estoy mucho tiempo en casa, pues hago pocas cosas en casa, entonces digo, una de las pocas tareas que me parecen gratas, son lavar las sábanas, y plancharla, digo, porque es como un pequeño, puse eso, o algo así, digo, me parece como una pequeña oración, a algo, a un ente, que sabe tanto de mí, más que nadie, porque tu cama sabe de ti más que nadie, tu cama te ve llorar, cuando nadie te ve llorar, te ve enfadarte, cuando no quieres que nadie te vea enfadarte, te ha visto asustarte, morirte de miedo, entonces yo a la cama le tengo mucho respeto, y entonces Adela Muñoz, que es otra de las científicas que hace la hora de teatro, me dice, qué vena tan poética, y me metí en mi blog, que me puse a buscar, mi blog personal, cuando yo escribía relatos difíciles, y lo pensé, pero me hace gracia, porque esto ha sido hace muy poco, y digo, pues la verdad es que me gustaría tener tiempo, y sobre todo despejarme la cabeza, para escribir cosas de ficción, porque a mí, yo quería ser también escritora, o sea que, ahora escribo matemáticas, y incluso, exactamente, pero intento explicar matemáticas, en los de Mati, sí que hay un poco más de literatura, porque son más cuentos, y pues me puedo, pero al fin y al cabo, mi objetivo es llegar al punto, donde quiero llegar, pero me hace gracia que me lo pregunte, porque ha sido todo muy seguido, pero no, no me descarto, o sea, escribir ficción, porque me relaja mucho, escribir ficción. Y una última cosa, yo no quiero poner demasiado el acento en esto, porque lo importante, porque es importante, pero es parte de todo lo importante, ¿cómo trabajas, o cómo se está trabajando, para atraer a más pequeñas, claras grimas, a más niñas, al interés por las ciencias, las matemáticas, las tecnologías? Yo pertenezco a una generación, donde las que estudiaban ingeniería, estudiaban una carrera que se llamaba MMC, mientras me caso, y estudiaban ingeniería, porque ahí había, pues hombre, muy buenos partidos, supuestamente, o sea, básicamente era una perversión absoluta, de la idea de crear un ingeniero, por otro lado, conozco grandes ingenieras, pero, antes de preocuparme yo, por los techos de cristal, que hay a los niveles de, bueno, es que en la facultad, conseguir ciertas cosas, con la endogamia que hay en la universidad, es un problema, y si es un problema real, pero a mí me preocupa, mucho más el problema, que está hasta abajo, la niña que le dicen, que eso no es para ella, ¿cómo le decimos a la niña, que eso es para ella? Claro, pues un poco, de la obra de teatro científica, es esta de la que tú has hablado, que la hacemos cinco profesoras, de la Universidad de Sevilla, y donde representamos a Hipatia, Ada Lovelace, Marie Curie, Rosalind, y Edi Lamar, y la hacemos cinco investigadoras, que fue una idea de un técnico, del laboratorio de Paco Vega, que tuvo esa idea, que tenía una niña, y quería que su hija, viera referentes, científicos, de mujeres, esa es la idea, y luego yo cuando doy muchas charlas, que es lo que más dedico, mi tiempo de divulgación, es a ir a los coles, y a los institutos, a que me vean a dar charlas, pues con los chulas, que son las mates, que están en Fortnite, que en todo lo que hacen, hay matemáticas, y algún taller y tal, porque quiero que me vean, porque sí que se está notando, pues por ejemplo, yo doy clases en informática, en la escuela de informática, y cuando entro a clase, no sé si estoy entrando, en una clase de álgebra, o en una despedida de solteros, porque no hay chicas, entonces yo ahí sí insisto mucho, lo que trato de hacer, es que ellos vean, que yo me lo paso muy bien, o sea que soy una chica, y que me lo paso muy bien, porque creo que el mensaje, de tenemos que hacerla, yo hay una transparencia, que pongo, digo quien domina el mundo, pongo Google, Amazon, no sé qué, y digo, ¿quién están detrás de esta gente? entonces sale, pues Larry Page, y Sergey Bril, como se llama, Zuckerberg, hoy estoy fatal con los nombres, y tal, y yo siempre digo, no hay chicas, no lo podemos conseguir, no lo podemos permitir, y tal, pero no sé si ese me lo saje cada, yo creo, y mis compañeras de científica y yo, que el mensaje que hay que transmitir es, somos científicas, somos gente normal, no somos super heroínas, porque tú no puedes intentar vender, la imagen de maricurí, yo soy una persona normalita, no soy ni muy lista, simplemente trabajo en un equipo, y me gusta mucho lo que hago, me lo paso muy bien, de hecho ponemos fotos de nuestros viajes, fotos de excursiones con nuestros hijos, lo que sea, somos gente normalita, que se lo pasa muy bien, que le gusta mucho lo que hace, porque hay un problema con lo de las vocaciones, de poner unos referentes, que son Rosalind Franklin, que tuvo que luchar contra todo, nadie tiene, vamos, ni yo, no tengo ganas de estar luchando contra todo, Marie Curie, que ella sí que tuvo más ayuda con su suegro, y tal, pero en la universidad no, no podemos poner esos referentes, porque esos referentes asustan a cualquiera, asustan, o sea, esos referentes asustan, te ponen una exigencia, también, no hay que ser Albert Einstein para ser físico, los grupos, los trabajos, el trabajo este, posiblemente, que más repercusión ha tenido en los últimos tiempos, que son las detección de ondas gravitacionales, cuánta gente firmaba ese artículo, claro, ese, claro, ya terminó la época de, de los grandes genios, y entonces, Enrique Fernández Borja, tiene una frase que me encanta, que es, ya no se hace la ciencia a hombros de gigantes, se hace sobre montañitas de enanos, somos gente normal, que, no somos especialmente listos, bueno, algo, un poquito listo tienes que ser, pero tampoco que yo sea muy lista, que nos gusta mucho lo que hacemos, y que trabajamos con ganas, o sea, que no, y yo creo que es el, y sobre todo que me lo paso bien, que me gusta lo que hago, muchas veces me dicen, tú cuánto ganas, digo, mírame, mírame la cara, soy feliz, gano lo suficiente, cuando buscamos referentes, a veces buscamos referentes muy altos, cuando los referentes son gente como tú, gente como mi amiga Julieta Fierro, no sé, la conoces, una astrofísica mexicana, premio Calinga, y yo me acuerdo, cuando ganó el premio Calinga, llegó a México y nadie fue a recibirla, y yo la llevé a mi programa de radio, y decía, pero cómo es posible, has ganado el premio más prestigioso de divulgación científica, de la UNESCO, llegó con su maletita, y su premio bajo el brazo, la fue a recibir su familia, los referentes son esos, porque es gente que trabaja, gente común y corriente, y simplemente decir, que esa opción, la opción de ser la pequeña Clara Grima, que quiere ser matemática, es una de las mil opciones, que están abiertas, pero que las tienen todas, y creo que ese sería el mensaje, y Clara, muchísimas gracias, me lo ha pasado como bomba, muchísimas gracias de veras, gracias a Clara Grima, gracias a ti, gracias a Naukas, gracias a la Catedral de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, a todos los que nos apoyan en GoFundMe, y en Patreon, suscríbanse al canal, pongan me gusta, ayuden a difundir lo que hace gente, como nuestros invitados, recordando que el conocimiento, solo alcanza su potencialidad, cuando se comparte, cuando se democratiza, y es de todos sin distinción de nada, ¿no cree usted? CARE 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 Gracias por ver el video